Buenas noches, el doctor Emek Echerefán, compañero nuestro de HCH, pues le han otorgado un reconocimiento acá en el Congreso Nacional, en el mes de la herencia, pues que estamos llegando ya a su fin de este mes, doctor, pero el reconocimiento que entrega el Congreso Nacional. Buenas noches. Gracias a todo ese inmenso auditorio de HCH Televisión Digital. Hoy ha sido un día muy especial para nosotros, un reconocimiento de parte de uno de los tres poderes del Estado, reconocer la incidencia de la raza negra en el desarrollo proactivo del país nuestro, Honduras. Definitivamente los méritos se reconocen en vida, ya los discursos bonitos en los velorios y en los entierros no sirven. Vale la pena reconocer a quien trabaja en el país ya cuando esté viva la persona. Yo agradezco ese esfuerzo que hacemos en el país, el esfuerzo que hace HCH para cubrir todos esos eventos y para mantenerlo a usted informado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias a todos. Bueno, el doctor Emeda de Cherefán, compañero nuestro en HCH, junto a Miguel Ordóñez a esta hora. Buenas noches.